La Pastoral Juvenil de la Cocatedral de San Miguel Arcángel Totonicapán te invita al gran concierto en honor a San Miguel Arcángel, presentando desde el Bronx, Nueva York, a John Sánchez y su banda. Habrá testimonio, adoración y mucha alabanza. Miércoles 18 de septiembre, Parque San Miguel, desde las 6 de la tarde. Apóyanos con tu ofrenda al número de cuenta Banrural 4021-199710. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Con el apoyo de Somos Toto.